Y también un saludo bien especial para todos los presentes esta noche Que por ahí veo la casa llena esta noche Soy un machete que los saluda Les deseo una gran bienvenida Y esperemos se diviertan juntos Juntos con nosotros los gustos Estamos feliciando Y también un saludo bien especial para toda la gente Para toda la gente que nos acompaña Especialmente para el pingüino El chilandito de Oaxaco Jabilón, Puerto, Clocho, Teimo Y para todos los que nos acompañan esta noche Y como costumbre es un machete Abre con cubias Así que vayanse avisando Porque esto, esto Pero si rico Y esto es una cubia bonita Y se llama la cumbia de los estados Así que los invitamos a la pista El filoso del sabor El filoso del sabor Subido Machete Esta noche con ustedes Subido Machete Es organización Hidalgo Y para ustedes Dice La cumbia se llama Diez estrellas Diez estrellas Y esto se llama La cumbia de los estados Los invitamos a la pista A toda esa gente que un vieran esta noche Vámonos a la pista bailar Niños y niñas El saludo bien especial para mi compa Mi compa Benito Que se encuentra en la pista con nosotros Acuario Para sonrido acuario Sonrido aventurero Sonrido hipólico Y especialmente para la familia Anastasio Para la familia flores Y ahí tenemos la primera barriguita Bailando esta noche Y no quiero ver a nadie bailando No quiero ver a nadie bailando Con choferos bailando Iniciamos La cumbia de los estados Y eso Andamos un poco de pintos Así que Por ahí se me la voz Un poco bronca La toda la bola de chaparros Para los pinturos Que nos acompañan hoy Quiero cantarle la cumbia A los estados unidos Quiero cantarle la cumbia A los estados unidos Porque la cumbia la bailan La bailan los estados unidos Porque la cumbia la bailan La bailan los estados unidos Y a Chicago La bailan de Nueva York En San Luis y California En el sábado de Georgia Para Nelson Puscio 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 A la parejita recicleta a bailar la cabeza con un sabroso al salazo Y parte del vino sobre el sabor al sonido machete Para un salto de otra madre Ciento sonso Tu movilidad donde está la jefe Arterar esta noche ¡Eso! Cuando la gente se junta, se junta para bailar Cuando la gente se junta, se junta para bailar Recordando las tardeadas del distrito federal Recordando las tardeadas... Para mi copa que es muy chico y se encuentra ahí corriendo ¡Y se, se! Y hace un bien las brazos de chicas, así que ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! La baila en allá en Atlanta, a los ángeles de California La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York El salto de nuestra ciudad, se junta para el pasado de Georgia Y es de España Y se, se, se! La baila en allá en Chicago, la baila en allá en Chicago La baila en allá en Chicago, la baila en Nueva York El San José de California, en el estado de Georgia El San José de California, en exportarea de la they rêvente de Nueva York La baila en allá en Chicago El San José de California, en accepts...... La baila en allá en Europa